Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, hoy hace bastante frío en comparación de las otras semanas que estuvo con mucho calor hoy está bastante fresco, ayer llovió así que le vino muy bien toda la lluvia a todas las huertas y el pasto y todas las plantas porque veníamos de una sequía importante y bueno, hoy voy a aprovechar para hablar un poquito sobre las aromáticas que también es una época en donde resurgen si a lo mejor nos parecía que alguna aromática o alguna planta medicinal que teníamos estaba medio caidita ahora es el momento de hacer esquejes hacer hijitos nuevos podar, poner a secar así que les voy a mostrar más o menos qué es lo que tengo yo porque yo como que siempre estoy haciendo una nueva siembra de aromáticas o sacando esquejes como para poder esto ponerlas en distintas partes de la huerta ustedes saben que la huerta necesita de estas plantas aromáticas que le vienen bien que espantan a las plagas o que algunas las atraen como la caléndula por ejemplo que si no es aromática bueno, atrae a los pulgones y no van al resto de las plantas y algunas las espantan porque tienen un olor como fuerte y aparte son excelentes para como condimentos para usarlos en la cocina así que les voy a mostrar un poquito más o menos cómo están todas mis aromáticas las chiquititas, las grandes y qué es lo que podemos hacer en esta época vamos bueno, en principio les empiezo a mostrar lo que tengo acá como para trasplantar este es un tomillo que en realidad era un tomillo que compré hace mucho en una macetita mucho más chiquita que esta y lo fui separando acá les dejo un video donde muestro cómo separar por ejemplo el tomillo si uno lo sacara todo esto podría separarlo en dos en dos porciones digamos todo el terrón y así fui haciendo en distintos lugares poniendo el tomillo y el tomillo bueno, es buenísimo también para hacerte de tomillo cuando estamos congestionados o cuando estamos resfriados y también para usar en la planta así que este tomillo ahora ya lo voy a pasar a tierra lo voy a dividir y voy a pasar la mitad a tierra bueno, voy a ir viendo tengo tomillo esta es salvia que la salvia también es excelente medicinalmente y además para condimentar se fijan bien que la salvia se dan cuenta porque tiene un tiene como granitos no sé si se llega a ver las hojas y la salvia una vez que brotó esta la hice de semilla crece sin problemas así que esto les aconsejo también que hagan en este momento salvia en semilla porque la verdad que ahora crecen muy rápido con el calor y acá tengo la famosa albahaca está todo lleno de estas son las flores miren que lindas las flores de la Santa Rita y acá arriba y que me caen y me llenan miren el piso me llenan me tapizan de rojo todo este piso es una Santa Rita del vecino pero es parte mía también porque viene para mi lado así que la siento como propia y acá tengo albahaca genovesa que aunque está comidita como pueden ver anda bien esta ya está para plantar y esta es albahaca morada que también viene bien esta es más lenta que la otra por lo menos a mí me crece más lenta y después acá tengo no es un zapallo lo que les voy a mostrar porque este zapallo se metió miren en la misma maceta me apareció un tomate un zapallo o no sé qué será y acá es un esqueje bueno está lleno de tomates miren son todos tomates estos pero lo que les quería mostrar era un esqueje de romero el esqueje de romero es muy fácil de hacer ahora lo vamos a hacer pero bueno la planta grande de romero es esta y estaba hasta acá y la fui cortando la fui secando la fui utilizando y también hice muchos esquejes así que ahora les voy a mostrar cómo hacerlo pero bueno el romero acuérdense que también es muy rústica y que en realidad crece bien no necesita mucho riego por eso está bueno para estas épocas que hay bastante sequía porque crece bien en las zonas donde hay muchas piedras y donde el agua drena en los tipo acantilados o tipo pisos o suelos rocosos entonces no necesita mucha agua porque el agua se escurre y se va si los encharcamos o los regamos mucho no funciona así que la verdad que es esta y la lavanda son las que menos riego y menos cuidado le tenemos que dar la lavanda es otra de las aromáticas que les voy a mostrar pero bueno tanto esta como la lavanda olvidarnos del riego olvidarnos del cuidado porque son plantas que crecen solas y la verdad que son muy utilizables y la lavanda es una y este al lado de esta lechuga que esté dejando para semilla es el tomillo del que les hablaba antes uno un hijito de los tantos que hice ven y funciona también bien muy bien este tomillo está en una canaleta todo esto es de esto rojo que ven acá es también de otra planta que tengo arriba que acá le dicen el plumerito o limpia mamadera porque son todos peluchitos rojos ahora está perdiendo entonces cuando lo pierda me queda toda una una capa roja pero bueno el tomillo funciona muy bien en cualquier lado una maceta en un lugar con poca profundidad así que prueben también a tener tomillo y cuando necesitan hacer un té cortan un poquitito así como está fresco lo ponen en agua caliente y no hervirlo sino que poner el agua caliente sobre el tomillo dejar los cinco minutos tapado que repose y ya tenemos el té de tomillo que es buenísimo para toda la parte de congestión nasal bueno acá estoy al lado de esta consuelda que miren también es otra medicinal más que aromática y aparte es muy buena está esta consuelda para tiene muchos nutrientes aporta muchos nutrientes al suelo así que acá ya lo hice recién si ustedes sacan las hojas que están más abajo sí y las ponen en alguna tierra que esté acá tengo bajo sí pero que esté bastante bastante poco nutrida entonces si las voy poniendo así es como un mulch vivo y es muy buena para eso también le da muchos nutrientes al suelo está florecida ya está cayendo se las flores y la hoja tiene una textura muy linda la verdad que es medio áspera y medio suave sirve también la consuelda para para problemas articulares hacer compresas de consuelda bueno esas cosas eso no ya lo pueden mirar por internet pero bueno acá al lado tengo un orégano y el orégano se acuerdan que ya saben que el orégano es se utilizan las hojas y las las flores lo que pasa que las flores es lo más rico lo más neumático pero la flor nos da pocas flores nos da una vez al año o dos veces al año y se nos lo consumimos enseguida entonces también se pueden usar las hojas dejándola secar sí para la cocina entonces yo que tengo varios oréganos en los distintos bancales algunos los voy a dejar a flor para aprovecharla y otros los cortos y los corto ahora como ahora va a dar flor a lo mejor es de este mismo no va a flor porque lo estoy cortando pero tengo otros para que usar la flor entonces lo que hay que hacer del orégano que miren qué lindo que están es muy fácil agarrar los los las ramitas y cortarlas cortar bastantes desde lo más abajo posible esto estimula que vuelva a crecer pero retarda la floración como les decía recién no entonces los vamos a poniendo todos en orden y bueno ya tengo mi ramito de orégano un aroma exquisito esto para dejar secar y para usar en la cocina y otra de las especies que no pueden faltar en la huerta y a mí por lo menos me encanta porque cada vez que vengo a recorrer mis bancales me llegue ese aroma y es tan exquisito es el curry y sale todo el tiempo está dando dolor yo la verdad que paso por acá de día de noche y me llega el aroma al curry y me encanta aunque sea para mí lo hago y bueno atrás si pueden ver atrás de estas dos lechugas que se me fueron a flor a propósito ven que ya está a punto de salir la florcita y después la semilla acá aparece uno de los curries que tengo si el curry es muy suavecito parece como si fuera de seda y se hace lo mismo que con el romero se corta desde acá abajo yo ahora no voy a cortar porque tengo seco se corta desde acá abajo y siempre las de afuera tratando y se pone a secar y el curry y después lo como como quedan ramitas muy sequitas lo lo molemos así con los dedos y lo utilizamos en las cocinas en las comidas también se puede usar fresco lo mismo que el orégano si yo porque me resulta más práctico tenerlo seco pero y cuando quiero fresco vengo y corto un poquito pero en realidad se puede usar de las dos formas el curry el orégano infaltables en nuestra huerta y acá mismo atrás de estos puerros ven aparece otro orégano también este que están la verdad que es una época en que el orégano está muy lindo en invierno se pone feíto pero acá miren todo lo que tengo para cortar también si quisiera así que este seguramente lo voy a dejar a flor pero bueno en cada bancal he puesto alguna aromática y acá les muestro el la lavanda que la lavanda de lo mismo que le decía recién del romero la lavanda y el romero son rústicas no necesitan riego acá les llega bastante poco riego y yo lo que hago con la lavanda además de dejarla secar que ahora les voy a mostrar lo que hago también es cortar las flores que son muy aromáticas sí así con algunas hojitas también algunos pimpollos como quieran y esto hago un ramito chiquitito fresco lo pongo en agua y los pongo en los baños y la verdad que queda lindo y da un aroma exquisito en los baños que siempre necesitamos lindos perfumes y seguimos en otro bancal y acá les quería mostrar este es un cilantro el cilantro en general siempre lo dejo a semilla porque las semillas atraen a muchísimos polinizadores y este ya se está yendo a semilla ahí sí y la verdad que no lo uso tanto porque lo uso cuando guacamole o cuando es un cilantro vieron que es un sabor bastante fuerte entonces no todo el mundo le gusta acá les gusta pero bueno no no abuso prefiero el perejil más que el cilantro entonces más que nada lo tengo para obtener semillas y para que vaya flor porque con la flor vienen muchísimos polinizadores ahora ya quedan poquitas pero esto estaba lleno de polinizadores así que el cilantro está muy y aparte repele plagas también está muy lindo para para cultivar también y por este lado también tengo como ven en estos bancales que son muy poco profundos por eso también otra de las ventajas que tienen las aromáticas que no necesitan mucha tierra van perfectas en macetas acá tengo otro curry que fui cortando que se me vino para afuera y perejil vamos a cortar un poquito de perejil y el perejil también saben que es facilísimo de cultivar en las en las macetas no necesitamos ralear porque crece junto acá el otro día me lo comieron las hormigas porque a veces las hormigas no hacen asco las aromáticas otras plagas y pero las hormigas son todo terreno les gusta todo y entonces ya re surgió si miren todo el perejil que tengo acá yo lo que hago también además de poderlo secar siempre casi dos o tres días vengo a juntar esto de perejil y lo pongo en la cocina en agua y a medida que quiero cocinar algo voy sacando tres o cuatro hojitas y siempre está en agua entonces siempre se mantiene fresco y dura bastante así que esto es como una tarea que hago cotidiana así tener me adorna la mesada y además lo tengo a mano para poder usar tanto esto como el orégano así que ya tenemos las tres aromáticas que fuimos cosechando recién y para los que no se animan a hacer esquejes dicen que no me resultan los esquejes empiecen con el romero es lo más fácil que hay y entonces lo que hacemos es cortar cualquier ramita esto sí ven primer paso cortar una ramita puede ser con el tronco ya está leñoso que está marroncito o alguna que tenga el tronco verde como esta ven también resulta a mí por lo menos me resulta cualquiera de las dos en la diferencia este está el tronco leñoso y está como más nueva tiene el tronco más verde con cualquiera de las dos resulta tengo esta ramita que la corte y cinco centímetros desde abajo a contrapelo digamos le saco las hojas así para que me quede visita sí y esto lo meto en una supongan si no lo voy a dejar acá pero para que lo vean lo meto en un en una maceta con tierra esto es todo para hacer una nueva plantita de romero el 99 por ciento de estas que hacemos salen crecen así que no tengan lo voy a sacar ahora porque no es la idea dejarlo acá pero el 99 por ciento crece no tengan reparos en empezar a hacer esquejes de romero porque es muy fácil lo mismo que la lavanda y acá tengo bajo techo 3 ramitos secos si este es de curry este es de romero y este es de lavanda en realidad la lavanda la saco tanto las flores como las como las hojas para hacer cremas en algún momento les voy a dar también una receta de una crema muy fácil de hacer que es la que uso yo es para todo el cuerpo y es excelente una crema de lavanda entonces esta la tengo para hacer una crema pero además vamos a sacar estos dos si ya que estamos ustedes pueden buscar cualquier lugar para colgarlos la recomendación es siempre colgarlos boca abajo digamos cabeza abajo hacerle un nudito como vamos a hacer ahora en este que tenemos saco acá en el orégano si lo ponemos boca abajo le hacemos un nudito y lo colgamos en un lugar que no le dé el sol puede ser al aire libre pero la sombra pero lo que pasa que a lo mejor se ensucia un poquito más y yo encontré esta manijita y lo cuelgo acá sí y acá lo dejo un par de semanas hasta que queda bien sequito y entonces ya lo paso por un colador o lo voy rompiendo con las manos y lo uso lo guardo en un frasco cerrado acá tengo el romero bien sequito voy haciendo así y sale solo o a contrapelo también sí y esto lo pueden guardar así o si no lo muelen con las manos o con un colador o con un palote de masar y queda un el olor que sale es exquisito y queda así bien chiquitito para poner en hasta lo pueden poner en la licuadora si está sequito y les queda como polvo para condimentar y lo mismo con el curry si el curry es más como más les decía recién que tiene una textura de seda esto si bien está seco es más difícil de que quede sequito como este entonces lo que yo hago también es cuando está seco o cortarlo con la mano o cortarlo con una tijerita o con un cuchillo y me queda así el curry y el curry condimenten acostúmense a usarlo porque es muy rico y bueno y finalmente es lo que les contaba recién en este vasito hacemos así y esto nos queda perfecto para poner en el en el baño y nos da un olor exquisito así que bueno estas son las aromáticas que tengo yo sé que hay un montón más me olvidé del cedrón por ejemplo hay un montón de aromáticas más que seguramente ustedes tienen en sus casas y que me pueden pasar o nos pueden pasar a todos consejos de cómo las conservan cómo las usan cómo las secan estas son las que tengo yo las que son el caballito de batalla de casi todas las comidas y muchos tés e infusiones que uno hace para mejorar y usar cosas mejorar la salud y usar cosas naturales en vez de tanto tanto remedio si un remedio casero así que déjenme en los comentarios todas estas aromáticas que tienen ustedes y bueno espero que les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo y